Las piezas, antes de hacer este carro, primero tuve que hacer otra máquina para hacer las piezas de este carro. Tuve que hacer un torno, un torno mecánico para poder hacer este vehículo. Si yo no hubiera hecho ese torno, no hubiera podido hacer este vehículo porque fueron demasiadas piezas de torno las que se ocuparon para hacerlo. Hice el torno e hice una fresadora para hacer todas las piezas de este carro. La mayoría de las piezas de este carro son hechas originales por mí, pero las que ya no se pudieron hacer de ninguna forma tuvieron que comprarse. Que son unas cuantas piecitas como las patentes, balineras, rines, cosas que no se pueden hacer. Este vehículo lo hice a base de gasolina. Si hubiera querido hacerlo a base de diésel, también se puede. Es un vehículo que las expectativas que se buscaba era tener un vehículo con bastante eficiencia, fuerza, potencia y con bajo consumo. Completamente un bajo consumo y que fuera súper seguro a la hora de andar en la carretera. Un vehículo que va a andar corriendo normal como una camioneta, pero va a gastar como que si fuera una motocicleta. Un vehículo que va a andar corriendo normal como una motocicleta.